Hola que tal, os voy a enseñar las compras que he estado haciendo más o menos desde el mes de agosto hasta ahora que me diagnosticaron que era celíaca y bueno, empecé a comprar las cosas que me hacían falta para hacer pan, para hacer repostería y bueno, empezar un poquito el tema este de comer sin gluten el primer sitio donde yo fui a mirar lo del pan sin gluten o de la harina para hacer pan sin gluten fue el Lidl porque a mí me sonaba que el Lidl tenía harina sin gluten pero no lo encontraba total que un día voy a otro Lidl y pum, me encuentro que lo tenían y digo, pues ya está, ya lo han puesto bueno, era verano, con el traje del verano seguramente que es que no había pero yo ya había dejado una consulta en el Instagram de Lidl diciendo que yo no lo encontraba, que dónde estaba que si era que lo traían puntualmente que yo lo había visto, pero que no era capaz de encontrarlo y entonces, en ese impas, que no me habían contestado encontré este Lidl que tenía una caja total que después de haberlo comprado, compré un par de paquetes de cada uno que son estos, este que pone para pan y pizza y este para pan, pizza y tartas cambian la, lo que es la composición no voy a entrar mucho en el, en las diferencias que tiene uno y otro pero el que es pan y pizza, que es más para pan lo que está compuesto es por almidón de trigo entonces, bueno, yo ya había cogido un par de ellos para probar porque bueno, tampoco lo había probado, o sea, compras un poco a ciegas y en medio de esto me contesta Lidl diciendo que lo han retirado que ya no va a haber más y entonces digo, bueno, pues al día siguiente fui a la caja esa que había visto yo con productos, había menos pero me llevé los 4 o 5 productos que quedaban creo que había salido alguna caja que les quedaría por el almacén y yo aproveché y me los cogí y bueno, no sé qué ha pasado que han dejado de traerlo pero la verdad es que es, es un muy buena mezcla para hacer pan sin gluten te sale bien y con un sabor bastante bueno pero yo ya empecé a probarlo sabiendo que no lo iba a tener más su precio era de 1,99 500 gramos de producto sobre todo es este, este es el que es para hacer pan y luego este que es el de lavanda azul que entonces te añade también tartas pero lo que es la composición ya no es almidón de trigo sino que es almidón de mayo espero que Lidl se plantee volver a traer estos preparados porque la verdad es que yo no sé si los habéis probado o no pero para mí es casi de los mejores que hay porque el almidón de trigo tiene un sabor muy parecido a lo que es un pan normal luego compré harina de maíz esta harina de maíz en vez de ser amarilla como es la típica harina de maíz es blanca y bueno, de la marca pan tiene varios tipos de harinas en la repostería y en la panadería sin gluten es una harina que se usa pero luego en Lidl compré esto que son espirales de estas, así vi que eran sin gluten y cogí un poco de lo que había un paquete de espaguetis pues también sin gluten y unos macarrones de estos que tienen así que van rallados también sin gluten es medio kilo todos son paquetes de medio kilo y los tres costaban un euro con cincuenta y nueve bueno, los tres cada uno pero el otro día que fui ya vi que estaba la pasta o sea, los restos de la pasta que habían traído ya estaban arrinconados en un lado los dos o tres paquetillos que les quedaban y digo, pues ya que no lo van a traer como cosa fija esto son cosas que traen una vez los compras ya, que me gusta, lo quiero comprar pues no, porque ya no está es la sensación que a mí me dio al ver que los paquetes que habían sobrado estaban en un lado en el supermercado Carrefour es el mejor sitio que he encontrado para comprar productos sin gluten es donde más tienen tienen muchas cosas y luego tiene muchas cosas que también son bio pero que también son sin gluten o sea, tienes la estantería de sin gluten y la estantería de bio pero si te das un paseo por bio pues también hay muchas cosas que pones sin gluten y ahí me gusta, está bien bien indicado, bien, correcto, muy bien pero ¿qué pasa con un Carrefour? que un día vas y hay y otro día vas y ya no hay y un día vas, han puesto una oferta y está el estante vacío y dices, bueno, pues volveré mañana pasado y vuelves y sigues sin haber y entonces les cuesta de retomar otra vez el stock también compré su preparado voy a sacarle la pieza porque tengo empezado su preparado para hacer pan pero si ya veis el pan que nos pone es un pan de molde un pan blanco un pan tipo bimbo pues es más o menos lo que vamos a conseguir son panes un poco insulsos y que no tienen sabor a nada y que por sí mismos no valen nada no valen demasiado porque no te dan panes como lo que buscas un pan con más carácter si te gusta el pan bimbo un pan neutro un pan que no tenga sabor pues sí como base para hacer panes de otra o repostería que es para lo que yo lo estoy utilizando realmente este de de Carrefour porque te pone que es para hacer panes y repostería y es a base de almidón de maíz nos dice ingredientes almidón de maíz 85% luego ya tiene azúcares pesantes goma xantana y bueno murgentes taca 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 productos para hacer que salga una masa más o menos consistente para que puedas amasarla y hacer una barra de pan pero yo lo estoy utilizando para hacer repostería porque al tener la goma xantana ya lo tengo incorporado en el almidón si solamente coges y quieres hacer según que preparaciones solo con el almidón de maíz nunca te va a salir bien en cambio si le pones la goma xantana que hace que aglutine un poquito la masa pues siempre te va a ir mejor no tengo almidón de maíz porque es otro de los productos que Carrefour todavía yo no he visto la caja en ningún momento pero que también lo vende y son 400 gramos 70 céntimos y este producto un kilo cuesta 2 euros con 60 si yo hago 70 céntimos de esto te sale por 1 euro 75 1 euro con 80 lo que sería el kilo pero no tengo los espesantes la goma xantana no tengo los espesantes que me van a ayudar a que el bizcocho cuando lo tenga hecho no se me desparrame pero en Carrefour también un día de los que fui a Carrefour porque había ido a Carrefour varias veces y no lo había visto pero un día fui y me encontré que tenían también esta mezcla esta mezcla es también de un kilo para panadería de la marca Airos esta marca tiene también otro mix de harinas para repostería pero no lo tiene Carrefour pero no fue yo en Carrefour tienes la mezcla de harinas para pan y luego tienes galletas galletas, palmeras tortas como de Inés Rosales la verdad es que tenían un montón de cosas de repostería industrial un montón no cogí nada porque no yo tampoco soy de comer cosas de estas de repostería de supermercado entonces bueno cogí la mezcla y digo pues voy a probarla cuesta 12 euros con 60 pues era lo mismo que costaba la de Carrefour en cambio los ingredientes me llamaron más la atención dice harina preparada para panificación sin gluten dice almidón de maíz harina de arroz harina de trigo sarraceno lo voy a poner dextrosa fibra vegetal psyllium al llevar el trigo sarraceno es lo que me llamó la atención en comparación con la de Carrefour que solamente es almidón de maíz almidón de maíz es un pan que no tiene sabor realmente a nada en cambio al llevar el trigo sarraceno ya tiene ese punto de cereal que hace que tenga más sabor que tenga un poco más de carácter luego es una masa manejable que puedes hacer barras a mi me gusta el pan en barra a mi hacer pan de molde en la panificadora no me ha gustado nunca yo siempre he utilizado la panificadora hacía lo que era el programa de masas y ahí yo tenía la masa subida pues hacía las barras dejaba que volviera a subir y al horno pero el pan sin gluten una vez ha subido ya no quiere que lo muevas no quiere que lo toques entonces que pasa me ha pasado que hacía la masa muy bonita hacía la barra y la barra subía nada y nada pues un pan duro un pan que no que aún recién hecho aún te lo podías comer pero que al día siguiente no valía para nada entonces bueno pues con este puedes manejarlo bien puedes hacer barras y directamente porque la masa se trabaja muy bien y me gusta mucho es el que más me gusta de todas las mezclas que he probado del momento la que más me gusta este también lo encontráis en el corte inglés pero el corte inglés es un 40% más caro el paquete en Carrefour también que es donde más productos he comprado encuentras lo que es el psyllium ya lo tengo bastante bajo he gastado mucho psyllium haciendo pruebas de mezclas de pan mucho ladrillo he hecho mucho ladrillo y también panes que me han salido buenos pero hay muchos panes que no me han gustado nada y han terminado con pan rallado bueno pues el paquete de psyllium cuesta os iré dejando los precios por abajo porque de algunos no me acordaré exacto bien pero 4,80 una cosa así son 125 gramos y es de la marca Naturgreen que tiene muchos productos en en Carrefour de esta marca tienen muchas marcas que también es lo diferente también a lo mejor con un mercado cada una con un Lidl que vas encuentras muchos surtidos porque hay mucha marca y cada marca tiene sus productos y no solamente Hacendado o Lidl que cuando no le sale a cuenta algún producto pues simplemente no lo tengo esto es un paquete de mijo creo que me costó 1,99€ el mijo es esto así este granuladito 750 gramos pues está bien harina comprar harina de mijo pues seguramente que en tiendas de dietética hay pero si quieres comprar harina de mijo igual que la harina de trigo sarraceno y tal pues no es tan normal que la tengan entonces el mijo comprándolo así es que el cereal hay que lavarlo igual que la quinoa tienes que lavarlo bien y que deje de salir la saponina que tiene que es una cosita que cuando la vas lavando sale como blanco tienes que dejar que salga el agua transparente salga limpio para quitarle esa saponina que lo que haría sería amargar el producto una vez lo tienes limpio tienes depende si lo quieres consumir directamente puedes hacer ponerlo con agua hacer una masa y añadirlo a los panes o a la receta que quieras o secarlo secarlo muy bien y con mucho cuidado secarlo y hacer harina con ella se puede utilizar de las dos maneras pero bueno hay que lavarlo y es el inconveniente que tiene que no puedes coger el paquete y quererlo moler o quererlo consumir directamente porque marca pero es un producto que hace que los panes puedas hacer panes más variados añadirles quinoa añadirles mijo lo que va a hacerle es darle más proteína al pan pero si no nos interesa especialmente la proteína simplemente también te va a dar diferentes sabores entonces para darle un poco más de ese carácter al pan que con el almidón de maíz y la harina de arroz pues son panes insulsos este paquetito no recuerdo lo que me costaría pero que es el pan rallado en relación con un pan rallado que te cuesta a lo mejor 60 50 40 céntimos un paquete pues si es ingluten te cuesta pues 2 euros te cuesta 6, 7, 8 veces más compré este paquetillo pensando bueno pues ya cuando vaya haciendo pan las sobras que me queden pues iré haciendo pan rallado pero como he hecho tanto ladrillo pues al final tengo un montón de pan rallado y el que compre este pequeño pues ni siquiera lo he abierto estos fideos mira que encuentras fácilmente macarrones espaguetis las espirales que eso más o menos encuentras fácilmente pero fideo de sopa del que típico fideillo de cabello de ángel no es tan fácil en Mercadona tienen uno pero lleva quinoa y son sabores que a los que yo no estoy acostumbrada y me dio un poco de miedo y entonces recogí este en Carrefour que lleva es de harina de maíz es de esta marca tenía muchos más productos pero solamente cogí el cabello de ángel porque dije tampoco quiero empezar a comprar pasta a toche y moche que luego también tampoco consumo tanto yo mi idea también es que en casa se consuma lo máximo posible sin gluten para que están un poco tranquilos en cuanto que si la cuchara el tenedor que si el tuyo que si mi plato para no hacer comidas cada uno para diferentes y que y sobre todo eso que no al mezclarlo porque es casi inevitable el que el cuidado con el que tienes que tener de que no mezclar las cosas que está consumiendo el celíaco con las que no incluso yo misma que sé lo que tengo que hacer muchas veces me he dado cuenta pues que he cogido la cuchara del otro el cuchillo que estaba cortando el pan de normal al final me he cogido el cuchillo y he cortado mi pan y me he dado cuenta cuando lo he cortado y es que es muy difícil es muy difícil cambiar las costumbres de 60 años quererlas cambiar en dos días y entonces bueno pienso decir bueno vamos a ir un poquito a ver si todos consumimos un poco sin gluten pero bueno este paquete que son también 500 gramos de cabello de angelo ahora cuestión de un mes mes y medio dos meses que pusieron en el campo estas ofertas que te hacen de productos a un euro pues ellos también tenían productos sin gluten que oye dentro de las decepciones que me había estado llevando con ciertas cosas que imaginaba pues se agradece entonces bueno pues piqué un poco piqué poco porque no son productos que yo conozca no son productos que yo consuma y entonces de edad siempre dices bueno no porque sea sin gluten seguramente no los vas a utilizar bueno lo primero que cogí después de que llevo una temporada haciendo galletas pasteles en casa pero lo que pasa con los pasteles en casa es que me duran dos días yo me tiro toda una tarde haciendo cosas al miércoles no llega nada total que al final el resto de la semana estoy sin nada porque se lo han comido porque el que no tiene problemas de gluten dice ah yo sin gluten también me gusta pues claro los pasteles es que no los pasteles salen igual las galletas toda la repostería sale bien oye los demás se las comen y tú que es probablemente puedes comer eso pues te han dejado a mitad de semana no tienes nada oye tú que te compraste tú unos cruzanes en el en el Lidl que yo no me puedo comer yo ya solamente los puedo oler pero no puedo tocarlos bueno total me compré estas galletas me costaron un euro y yo las he estado viendo por ahí entre unos 50 y unos 60 pues oye pues está bien compré tres o cuatro paquetes y están buenas la verdad es que están buenas que no se nota esto si es sin gluten o con gluten pues están buenas que es lo que de lo que se trata que fuera lo normal que no esté bueno y que sea sin gluten bueno pues son estas de gullón y bueno pues muy aconsejables porque son estas cookies de chocolate pues oye que están muy buenas y aproveché y que estaban a un euro que estaban muy buenas luego cogí estos picos que pone pancelia pancelia con pancelia estos también unos picos también he cogido dos o tres paquetes porque también tiene una caducidad súper larga igual que las galletas esto debe ser química pura igual que mis bizcochos me duran dos días pues estos me duran hasta el 16 del 10 las galletas del 2022 y los picos también tenían una caducidad bastante larga el 2 del 6 del 2022 o sea yo pensé dijo bueno he comprado tres paquetes o sea es que tengo un año como para pues si no me gustan bueno esto la verdad que tanto el uno como el otro eso está bueno está bien no se nota mucho la diferencia está bueno y esto pues bueno eso en cualquier momento para un pica pica y eso pues funciona muy bien y te apaña el día bueno el día tampoco te apaña te apaña el aperitivo luego cogí esto almidón de maíz 400 gramos creo que también me costó 70 céntimos yo creo que estos precios están pactados que esto es eso a la competencia del leal luego también cogí estos galletas de estas que no pesan nada que son de de harina dice tortitas de arroz y quinoa y dije bueno pues lo voy a coger compré unas pero es que después se me olvidaba de donde las cogí de donde las tienen no sé si es en Mercadona bueno en Lidl Mercadona me suena más bien Mercadona unas una aperitiva es que no lo tengo es que cuando me lo he comprado me lo he comido enseguida que es como de legumbres te pone lentejas legumbres y es como una aperitiva así una tortita que está hecha va a ser y está la más de buena y me dio aquello que me recordó los los aperitivos esos y pensé bueno lo voy a probar pero aún ni siquiera la había tocado cogí una porque no es yo creo que alguna de las he probado y no es de mis cosas preferidas son 120 gramos ya le gasto el paquetorro un euro también estaba y luego ya que estaba pues también vi esto preparado también de harinas para pan sin gluten yo de todas formas me gusten más o me gustan menos agradezco que pues que haya cuanta más variedad haya más podemos escoger el que más nos guste con esta hice para probarla de otro paquete recogí dos paquetes pues hice donuts y hice base de pizza y la verdad es que con las dos cosas me funciona muy bien para pan pues eso que tienes que ponerle más cosas porque si no pues son un poco insulsos los ingredientes que tiene esta de de al campo tiene almidón de maíz harina de arroz o sea es que más o menos las composiciones son muy parecidas este lo que tiene aparte es almidón de patata que el almidón de patata lo que te ayuda también es aglutinar también es una cosa que almidón de patata hace que no se te desparrame tanto como el almidón de maíz es una propiedad más del almidón de patata espesantes de humaguar también extracto de levadura pero yo de todas formas como también funciona mucho con masa madre pues bueno la masa madre la vaina de bar sí o sí todo lo que haga me salga ladrillo o me salga bien entonces bueno hay algunos que te pone extracto de levadura yo creo que es que tiene levadura como es que tenga levadura como que no te pongan nada todos llevan lo mismo y bueno un kilo me costó creo que dos sesenta y siete luego en macro tuve que ir para comprar unas cosas y también tiene su preparado de de harinas de harinas sin gluten preparada para hacer pan el macro suele vender a más a los bares los restaurantes y dije pues esta la tengo que probar porque también va a ser la que a lo mejor si un día como fuera lo que me encuentre harina de arroz y almidón de maíz aquí ha cambiado la posición pero aquí te lo dice mucho más claro te dice ingredientes harina de arroz el cincuenta y seis por ciento almidón de maíz un cuarenta por ciento luego lleva sal levadura seca lleva la levadura incorporante y como es pesante goma xantana entonces para hacer pan pues me las vi y me las desee porque es incapaz de hacer una barra de pan no puedes hacer barra de pan ya te lo pone un poco que tiene que ir al molde y que no tocarlo entonces al final viendo que era incapaz de poder dominar esa masa lo que hice fue coger un molde de plum cake y un molde de magdalenas y entonces hice unos bollitos y y un pan de molde y bueno como le había puesto un prefermento de trigo sarraceno pues oye le di un poco del punto de saborcillo y quedó un pan muy bueno y luego de los panes los atasco de todas las semillas de pipas de todo lo que pille en ese momento para tener un poco más de sabor este cuesta dos euros con veinte el paquete de un kilo y como base para tanto si queremos hacer un pan de molde o un pan en panificadora estas son de las mezclas que metes en panificadora y simplemente la pones en el programa de sin gluten y te olvidas y te hará un pan de molde bien pero también sirve como base para utilizar la harina la mezcla para otras preparaciones que queramos hacer va a ser de pizza los donuts o cosas que vayamos haciendo bueno pues estas son las compras que he hecho en estos supermercados en este tiempo y ahora para que no se haga tan largo voy a hacer el de Mercadona y voy a hacer aparte y voy a hacer un exclusivo solo de Mercadona porque es el que hay más y el que más cosas también tengo que criticar a Mercadona lo vamos a hacer aparte espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y nos vemos a la vuelta de un vídeo hasta luego primero la vuelta de un spel